En esa vuelta, si no me lo hizo Y otra vuelta, si no Vamos, vamos, danza Vamos, vamos, danza ¡Lanzame! ¡Lanzame! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Lanzame! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ya, su nombre! ¡Bienvenida! ¡Ya, su nombre! ¡Bienvenida! ¡A ver un grito de júbilo! Ahí están los hermanos más anteriores Ahí están más gozosos ¡Lanzame! ¡Ya, matisse! ¡Sin Dios! Nada somos en el mundo Nada somos en ti, Señor Sin Dios, nada podríamos hacer Ni las hojas de los árboles se mueve Si no es con tu poder para amar Sin Dios, nada podríamos hacer Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es con tu poder para amar Dios mío, todo me resení bien Dios mío, nunca te alejes de mí Ni vida ni mi alma ni en mí Si no es con tu poder para amar Dios mío, todo me resení bien Dios mío, nunca te alejes de mí Dile, dile Mi vida ni mi alma viví Y se dice Si no es con tu poder para amar ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre María Dios María Dios Y a su nombre María Dios ¿Quién vive? ¡Quién vive? ¡Quién vive! 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 ¡Quién vive!